Continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H Aquí estamos con todos y con cada uno de ustedes deseándole la mejor buena vibra Deseándole la mejor buena vibra Vamos ahora con Leo Leo tienes una luna en el signo de Leo hoy Vas a estar muy activo Vas a buscar la manera de reinventarte Vas a buscar la manera de reconectarte con las historias del pasado de tu vida Vas a tratar como que de hablar con viejos amores Vas a tener una reunión Te van a invitar a una fiesta A un compartir A una celebración Vas a estar con un grupo de amigas Un grupo de amigos Hay una celebración muy oportuna en este momento que te va a traer bienestar Y veo, claro, con esta luna en el signo de Leo Yo veo que a Leo se le despierta ese lado Ese lado sobrehumano Ese lado caritativo Ese lado maternal Ese lado paternal Se le despierta ese lado defensivo Se le despierta esa parte defensiva Como característico del signo del zodíaco Entonces, Leo va a ser cuidadoso Va a ser cuidadosa A la hora de meterse en problemas por otras personas Entonces, con esta luna en el signo de Leo Se te van a abrir muchas oportunidades de negocio De hoy a mañana Pueda que quieras ir a un restaurante con tu familia A un compartir con amistades A un compartir con tus seres queridos A un compartir con gente maravillosa Sin embargo Se te va a dar la oportunidad Para que puedas redescubrir cosas nuevas Para que puedas descubrir cosas nuevas En esta numerología del día de hoy Leo Vas a sentir como que un olor No, no, no conocido Y de repente vas a hacer un saumerio en tu casa Tienes que hacer un saumerio en tu casa Busca conchas de ajo Creo que tengo conchas de ajo por ahí Conchas de ajo Incienso Mirra Estoraque Almizcle en polvo Canela en polvo Clavos dulces Vas a usar hojas secas Hojas secas de eucaliptus Y vas a hacer un saumerio Desde la parte de atrás Hasta la parte delantera de tu casa Y vas a decir Con este incienso salmo de Cristo Con este incienso salmo de Cristo Limpio mi casa Por los cuatro puntos cardinales Por el norte Con San Miguel Por el sur Con San Matías Por el este Con San Lucas Y por el oeste Con San Juan Norte, sur, este y oeste Limpio mi casa Limpio mi hogar Limpio mi templo Mi templo espiritual Vas a hacer esa purificación Con saumerio Luego que hagas tu purificación Con saumerio Vas a lavar tu casa Con agua de hierbas Puedes lavarla Hay una hierba que se llama Matasiguaraya Hay una hierba que se llama Primavera Hay una hierba Que se llama Albahaca Hay una hierba que se llama Rompesaragüey Puedes lavar tu casa Desde atrás Hacia adelante Para que hagas Un saumerio Para que hagas Una defumación Para que hagas Una limpieza Luego Dependiendo el piso De tu casa Si es cerámica Si es cerámica No lo hagas Si el piso Es de plástico De conquer De parqué No lo puedes hacer Con ese tipo De material Tienes que hacerlo Cuando es un piso sólido Un piso Bien fuerte Cerámica Porcelanato Haces cruces De alcohol Cruces De alcohol En cada puerta De tu casa Para que Para que puedas Limpiar tu hogar Para que puedas Defumar tu hogar Entonces Vas a hacer Una defumación Harás Una defumación ¿Para qué? Para alejar Las malas energías Para alejar Los problemas Para alejar Las Dificultades Vamos a ver Qué dicen Las cartas Del tarot Dame un arcano Mayor Siete de copas Sota de copas Mi pregunta Tú te estás Enamorando A ti te gusta Una persona A ti te atrae Una persona Te estás Ilusionando Con alguien Tú tienes Una ilusión Con una persona Tú tienes Como un sentimiento A flor de piel Con alguien Tú tienes Un deseo Muy especial Con alguien Porque copas Me está diciendo Leonino Está naciendo Un sentimiento Amoroso Está naciendo Un sentimiento De amor Está naciendo Un sentimiento Pasional Copas Va a haber Una celebración Va a haber Una reunión De amigos Donde te van A invitar A un Compartir A una comida El sumo sacerdote Un psíquico Una psíquica Te va a ayudar A nivel espiritual Un psíquico Una psíquica Te va a ayudar A nivel espiritual Un espiritualista Te va a dar El apoyo Para que tú Resuelvas tu vida Para que tú Cambies tu vida Para que tú Mejores tu vida Un espiritualista Te va a hacer Un ensalme Te va a hacer Una purificación De la aura Te va a hacer Un depojo De liberación Te va a hacer Una purificación De tu aura Oros La suerte Llega por los Cuatro puntos Cardinales La suerte Llega por los Cuatro puntos Cardinales Vas a buscar Casa Estás buscando Casa Quieres mudarte Necesitas una Vivienda Quieres una Nueva propiedad Quieres vivir Cómodamente Deseas Vivir Cómodamente Y estas dos Cartas dicen Por una ayuda Espiritual Por un apoyo Espiritual Por un respaldo Espiritual Vas a tener La oportunidad De lograr Muchas cosas Vas a tener La oportunidad De lograr Un ascenso Vas a tener La oportunidad De lograr Una bendición Económica Y profesional Copas Te veo Enamorado Te veo Enamorada Te veo Ilusionado Te veo Ilusionada Alguien se Casa Petición De mano Matrimonio Copas Te veo Feliz Leonino Leonina Te veo Feliz Te veo Abrazando El amor Te veo Uniéndote Al amor Te veo Fortalecido Fortalecida En el amor Te veo Fortaleciéndote En el amor Vas a estar Triste Por una situación De familia Te va a preocupar La salud De un ser Querido tuyo Del cual Recibes Una noticia Inesperada Te van a invitar A una fiesta A un compartir A una celebración Bastos Veo que vas A hacer Un trabajo Profesional Vas A hacer Un trabajo Profesional Te van a dar Un apoyo De dinero Te van a dar Un apoyo Económico Te van a dar Un apoyo Para que manejes Tus finanzas En la salud En la salud En la salud Dos de espadas Te van a hacer Un tratamiento Médico Leo Cuídate De caídas De respalones De golpes Muy fuertes De situaciones Muy difíciles A nivel De De tu salud Cuidado Con Tú no duermes Bien Tú has sentido Perturbaciones Espirituales Tú sientes Perturbaciones Espirituales Tú sientes Una enfermedad Postiza Aquí hay una Enfermedad Postiza Cuidado En la parte Económica Oros Alguien no quiere Que tengas Una riqueza Alguien te quiere Poner trabas Para que no tengas Una riqueza Alguien te quiere Poner una traba Para que no logres Ese ascenso Alguien te quiere Poner una traba Para que no logres Crecer Económico Y sobre todo Profesionalmente En la parte Económica Yo siento Date un baño Con agua De hierba Quita maldición Date un baño De hierba Con agua Date un baño De hierbas Con agua De hojas Te quita maldición En la parte Laboral Tú desde hace Mucho tiempo Has sido Una pieza Crítica De mucha gente Porque mucha gente Te envidia Porque a mucha gente No le gusta ver Ojo bonito En Caraquena Porque a mucha gente No le gusta verte bien Porque a mucha gente No le gusta verte Posicionado Posicionada Hay mucha gente Que no le gusta Verte feliz Hay mucha gente Que no le gusta Verte prosperar En la parte De tu trabajo Pero tú vas a crecer Vas a tener éxito Usted es un ejemplo De trabajo Usted es una persona Que va a tener Una base sólida Vas a tener Un proyecto sólido Veamos En el amor En el amor Copas Embarazo Felicidad Una gran alegría Pero cuidado Con una decepción Por parte de una persona Que tú creías Que era honesta Honesto contigo Se va a meter En tu casa Y te va a enamorar A tu marido Te va a enamorar A tu mujer Cuidado Oros Abrázate Mucho tienes Mucho vales Nada tienes Nada vales Cuidado aquí Ahorre Guarde para su vejez Porque el día Que usted llegue A viejo A vieja Amigo Amiga Ojalá tenga Buenos hijos Porque aquí Los hijos Agarran su cachacha Y después Usted en el amor Queda solo Con su pareja Queda sola Con su marido Queda solo Con su mujer El amor La unión Está en la fuerza Soltero Espadas Bastos Descubres Que una amiga Un amigo tuyo Está siendo desleal Con tus cosas Personales Vienes Tú le vas A contar Tus asuntos Personales A alguien Y resulta Que esa persona Va a comentar Tu vida A todo el mundo Va a regar Tu vida A todo el mundo Y después No vas a saber Dónde meter la cabeza De tanta De tanta De tanta desidia De tanta De tanta vergüenza Que puedas tener aquí Soltero Vas a graduarte Vas a tener un título Vas a tener un certificado Vas a tener una notificación Importante Divorciado Vas a hacer un viaje La emperatriz A usted Le ratifican Un asunto legal Usted Está a punto De recibir una herencia Usted está a punto De cobrar una póliza Usted está a punto De recibir un dinero Usted está a punto De vivir un momento De felicidad Una gloria Algo grande Viene de dinero Para usted Sépase Administrar Sépase Administrar Para que no vayas A tener problemas Y no vayas A tener dificultades Primer decanato Un regalo Un regalo financiero Viene para ti Desde el cielo Viene una bendición Económica Una gran suerte Viene para tus manos Una gran prosperidad Viene para ti Tu resumen Leo Viene una visita Inesperada A tu casa Vas a recibir Una ayuda espiritual Vas a cobrar Un dinero Te veo feliz Vas a tener Una reunión importante Vas a ir a la fiesta De un amigo Una amiga Quiere Te ama Te ama No tomes bebidas En lugares Que no conoces Y veo una mudanza Que pronto Se va a hacer efectivo Amiga Amigo Del signo De Leo Ya regresamos Con los amigos Y amigas Del signo De Virgo Ya regresamos Con Virgo